Si usted quiere saber un poco más sobre las palabras comunicadas por la vicepresidenta de la República, Margarita Cedeño de Fernández, de que sería un desperdicio si es solo Primera Dama y con eso quizás dejando caer su deseo de ser candidata presidencial, pues tiene que sintonizar nuestro Facebook Live y nuestro YouTube a las 11 y 30 de la mañana, porque hoy el politólogo Jonathan Cabrera compartirá su parecer como experto de este tema. Así que ya sabe a las 11 y 30 de la mañana por Facebook Live y YouTube de AN7 y ahí usted tendrá todas las informaciones. Y nos vamos con la propuesta de este senador que dice, estamos hablando específicamente del aspirante del Partido de la Liberación Dominicana por San José de Ocoa, Félix Estrella, que si gana entonces instalará un programa de gestión de becas para los jóvenes de esa provincia y diligenciará la construcción de un acueducto para todo el pueblo. Como senador de la República vamos a entionar el proyecto más ambicioso que pueda tener una oficina senatorial para gestionar becas locales, nacionales e internacionales, para que no se quede ni un solo hoy que termine su machillet sin hacerse profesional. A eso yo me comprometo aquí. Estrella manifestó que después de varios recorridos por toda la provincia, formaron los equipos de trabajo en todas las comunidades bajo la sombrilla del proyecto Conexión Estrella.